Pilar de Costa de Marfil, partido decisivo para ambos cuadros, este miércoles a las 3.30 Desayuna Donita Sequero, el poder Este vuelo se canceló Veo las luces de la ciudad En el auto las vas dejando atrás Aumenta el ritmo y sube la velocidad Siento en la sangre la libertad Eres la droga que quiero más y más Te siento cerca, me pones a temblar No lo condenas, no lo controles más Siente la vibra que hacemos Al rozar tu alma y la mía Se puede fusionar en el infinito ¿Qué hacemos al bailar? Se para el tiempo, no hay marcha atrás Sigo un pasillo en completa oscuridad Estoy perdido, me cuesta respirar Llega un impulso, logro avanzar No siento el pulso, me adentro más y más Del laberinto, no puedo escapar No lo condenas, no lo controles más Siente la vibra que hacemos al rozar Tu alma y la mía se puede fusionar No lo condenas, no lo condenas, no lo condenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.